Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso da piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas presiones. Muchachos, y esto te limpia el desagüe en el cantar y ya vas a botar esa sabantija y vas a quedar, mira, muñeca. Tenga para probar. Tenga para probar. Ay, Dios. ¡Uh! Buenos días, alegría. Happy Fall of July a todo el que lo celebra. Y vamos a darle gracias a Dios por todas esas oportunidades que has sabido aprovechar, por todas esas puertas que se te han abierto. Y te han llevado a los caminos que tanto tú has deseado. Y por esas puertas que también se han cerrado. Que te dicen que por ahí no es el camino. Que eso no es lo que te toca. Por todas esas traiciones, por todas esas personas que se les han caído la máscara contigo. Porque todas esas son lecciones de vida. Mira, buenos días, nena. Se me dañó el aire. Estoy. Peor momento que se ha dañado el aire. Es un 4 de julio cuando está calóicas aquí. Entonces, mi esposo ya está resolviendo. Ya fue a comprar lo del termostato. Una pieza que falta para arreglarla. Así que, ¡mira que no quería pasar por aquí! Nena, quería pasar por aquí para hacerte compañía. Yo vi en Fall of July bien patriótica, chica. Entonces, ya tú sabes que este es mi lado favorito. Este es mi lado favorito aquí de la casa. En estos días yo estaba pregando con las matas. Y esta matita aquí, nena, cogí. Y ella tenía como 3, 4 matitas alrededor. Y entonces se las quité y las puse allá, muchachas. Y he cambiado esto aquí porque este es mi remanso de paz. Yo no sé si a ti también te pasa, pero todos tenemos esta área de la casa. Que es la que más tú prefieres. La más que a mí me gusta es mi sala. Me encanta mi sala. Déjame enseñártela. Ya ustedes la han visto. Pero, ve, esta es mi sala. Mira qué bella se me puso esa mata. Nena, qué calor en Puerto Rico, mija. Y aquí también, aquí está horrible. Mira, ahí tengo el abanico puesto en lo que mi esposo trae la pieza que falta para ponerla al aire. Porque estamos, mija, ya tú sabes. Entonces, mira, puse esas 3 matitas ahí. Puse esta acá. Estás viendo, así luce mi sala. Así luce. Yo seguí cambiando. Yo no sé si tú también haces lo mismo, pero yo soy de las que esto lo pongo allá. De allá lo pongo acá. De acá lo pongo acá. Cambio alfombra y la de aquí la pongo. Entonces, le da como que otro look a la sala, a la casa. Y a mis ojos también. Y también muchas personas me han preguntado, muchos de ustedes me preguntan y me escriben por ahí. ¿Vas a hacer algo hoy? Pues mira, en realidad, estas fechas, a mí me gusta quedarme en la casa porque, con esta calor y yo tomando café, porque me tengo que tomar mi cafecito. Yo, en realidad, estas fechas así como tal, no me gusta hacer mucho, pues porque hay muchos revolú en la calle. Vamos a ir a la piscina aquí de la comunidad. Pero mira, estas son cositas que yo hago para yo misma animarme, pararme de la cama, encontrar propósito, sentirme contenta, empezar el día. Mira, aunque no vaya para ninguna parte, arreglarme, para mí, asearme, para mí. Estas son cosas que yo mencioné en el live anterior. Son cosas simples que nosotros las pasamos por alto y no nos damos cuenta por qué nos sentimos de X o Y forma, ¿entiendes? Hola, saludos de Puerto Rico. Y me encanta siempre pasar por aquí y dejarte saber, mira, solamente tú puedes, esto es más calor horrible, solamente tú puedes hacer que las cosas pasen y sentirte diferente. Entonces, mira, yo me puse todo esto para hacer este live porque ahorita me tengo que cambiar. Bueno, vamos a ir a la piscina ahí con los nenes tranquila. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Qué linda, mi amor! Gracias, gracias a todo el que lo celebra, a todo el que está aquí en los Estados Unidos, fuera de su familia, a todo el que ha emprendido y ha empezado un camino diferente en este país que muchos dicen que no es fácil, que muchos dicen que es difícil vivir aquí en los Estados Unidos. ¡Felicidades en tu cumpleaños, mi amor! ¡Muchas bendiciones! ¡Buenos días, Happy Fall of July, Rosalian! ¡Saludos desde Panamá City, Luz Porrata! ¡Qué chévere! Muchos que han estado aquí, es que esas casas tienen unos espacios grandes, especialmente la sala me encanta, las cocinas grandes también, sí, y el, espérate, yo seguí hablando, pero te enseño, el techo de aquí de mi casa es bastante alto, ¿ves? Y claro, tenemos aire central y la casa pues está un poquito fresca, la casa todavía está un poquito fresquecita pues porque está todo cerrado, pero si seguimos así con el aire apagado, porque está dañado y estoy esperando que mi esposo venga, este, con la fiesta que está comprando, pues entonces pues ahí se vuelve y se arregla todo, pero, pero del calor aquí en Florida también está, está bien brutal. Hola mi amor, espero que estés bien, Iri muñeca, Iri estoy sudando, ya tú sabes, Iri, le estoy contando aquí a todo el mundo, Iri es una amiguita mía del baloncesto, Iri estoy contándole a todo el mundo, nena, que se me dañó el aire, entonces estoy esperando que Henry venga para acá con la pieza, yo voy a ver el Independence Day, la película, mira que chévere, yo usualmente me iba, yo usualmente me iba para Lake Yola y veía los fuegos artificiales, pero nena, aquí en la parte de atrás de casa, tú sabes que tengo ese lago, la gente se pone a tirar tantos fuegos artificiales que por ahí mismo los disfruto, también comprábamos fuegos artificiales para que los nenes también los tiraran, mija, pero para qué, tú sabes todo lo que uno gasta en esos petardos, y en esas, entonces los vecinos compran unos bien cañones de brutales, y yo digo, mejor me quedo con los de los vecinos y me ahorro los chavitos, hola, buenos días, mañana es mi cumpleaños, saludo, el cumpleaños de Inés Figueroa, qué chévere, buenos días, ya hay, gracias a los tacañones, con esta calor y yo a este, o este café, buenos días Ibeliza, feliz 4 de julio, qué linda tu diadema, yo compré este un Walmart, yo compré este un Walmart y esto es de Walmart también, ok, mira llegó mi esposo, esto es de Walmart, que sí que tengo el pelo largo, viste, mi amor también, la compañía, qué linda estoy, mi esposo llegó y me dice, ay mira el cookie, lo hice el cookie, ven acá, rapidito, ah, lo trajiste, ay qué bueno, mira, si el papi tuve que poner el abanico aquí, ahora estoy grave, buenos días, feliz 4 de julio, yo me quedo aquí, voy a ver los fogos desde mi ventana, mira, yo voy, bueno, pues ya que estamos hablando del 4 de julio, tirenme por ahí los planes, Sonia, te amo, te amo, te amo, te amo, Sonia, yo que me, esto es una bata, bueno, esto en realidad es, es un, esto va detrás de un, detrás de un traje que yo me había comprado, detrás de un trajecito, entonces yo lo uso como bata, pero también lo uso para encima del traje baño, entonces gracias mi amor por tus felicidades, con mucho cariño Inés, así hago yo, después nadie ayuda a la hora de recoger, dice ella, yo estaba diciendo, es que Dios mío, yo estoy hablando tantas cosas, yo estaba diciendo que, que felicito a las personas que viven en este país, que vinieron a este país a emprender, a empezar una vida nueva, y muchos que les ha ido bien aquí en los Estados Unidos, y muchos que no, pues porque, como dicen, este es un país de oportunidades, aquí en los Estados Unidos es un país de oportunidades, pero también aquí, mami, ay bella, mi esposo, ay sí papi, pon ese aire, porque esto está, ya trajo la pieza, qué bueno, aquí se pasa, aquí muchas personas dicen que se pasa duro, pero yo honestamente, desde que me mudé aquí, hacen 20 años, en realidad, yo cumplo 20 años en enero de ahora del 2024, en realidad son 19, pero le he pasado muy bien aquí, no me puedo quejar, tengo un buen vecindario, tengo buenos vecinos, ya que estamos hablando de todo un poco, aquí nosotros, un ejemplo un día como hoy, nos vamos con el vecindario para la piscina, que tenemos aquí al lado de la comunidad, y ahí entonces compartimos con todos, nos conocemos de hace muchos años, este, aquí, si tú quieres aprender el inglés, pues aquí en Orlando, pues me parece que no es el mejor sitio, porque aquí todo el mundo habla español, te pareces a Mingui Petraca, dice, gracias, y entonces, pues he visto muchas personas, pues que aquí les va muy bien, otra cosa que a mí me gusta mucho de acá, una de las cosas que a mí me gusta mucho de acá de los Estados Unidos, es que aquí todo el mundo es igual, por lo menos cuando yo vivía en Puerto Rico, ahí era la hija de fulano, gracias, la hija de mi esposo es tan linda, la hija de fulano, la esposa de fulano, esta que tal apellido, esta es la familia de esto, entonces todo el mundo allá se conoce, y hay mucha pala, hay mucha persona que, tú sabes, allá es por los apellidos, y por el sector donde tú vives, y como que, por lo menos así fue que yo crecí, así fue que yo crecí, esa fue mi experiencia en Puerto Rico, pero entonces acá no, acá todo el mundo es igual, acá todo el mundo es igual, aquí que sí, no, 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 aquí todo el mundo, que si aquella, que si el otro, aquí las casas, la mayoría de las casas son todas bonitas, son comunidades bonitas, y si te tienes que tirar en pijama para las tiendas, te tiras en pijama, como que vives más libre, eso es lo que yo he experimentado, acuérdate, esta es mi experiencia, a lo mejor tú no tienes esa misma experiencia que tengo yo, a la hora de ir a los trabajos, podía ir vestida, yo antes de ser enfermera, yo trabajaba en un banco, y me acuerdo que yo siempre estaba en potrilla, porque a mí me gustaba vestirme bien, pero si tenía que ir con zapatos bajitos, si tenía que repetirme la misma ropa, pues como que ese problema y esa, esa, esa cuestión, esa, esa presión social, de qué van a decir, por lo menos aquí, yo no la veía, entiende, en Puerto Rico hay mucha política, y quien tiene más dinero, eso es verdad, si estás entrando ahora, yo entré saludando, y deseándote un happy fall of July, preguntándote cuáles iban a ser tus planes, pero según yo estoy leyendo los comentarios, pues entonces me puse a hablar, de cómo, cómo es que, cómo ha sido mi experiencia, aquí en los Estados Unidos, y entonces pues el tema se desvió, tú sabes cómo son los live aquí conmigo, pero eso es lo bueno chica, porque es como que te sientas con tus amiguitas, a bochinchar, feliz 4 de julio, gracias, y entonces pues contándote eso, aquí yo me he sentido con más libertad, honestamente, me ha gustado la libertad, que yo he podido sentir aquí, yo recuerdo que, cuando yo me mudé para acá, acá fue, ay gracias por las estrellas, acá fue que me divorcié, yo aquí tirando mis trapos sucios, porque cuando me mudé para acá, nadie me conocía, y yo no tenía como que esa presión, del que dirán, y cogí, y lo mandé para la ñoña, y empezó una vida nueva, ¿entiendes? Cosa que en Puerto Rico no me atrevía, porque todo el mundo te conoce, que qué vas a decir, que qué esto, y que qué lo otro, ¿entiendes? Eso fue hace ya casi 20 años, como te digo, ya yo llevo 17 con mi esposo, pero te estoy explicando, la libertad que yo sentí, cuando yo me mudé para acá, que yo decía, no tengo que estar, que si comprando ropa, que cuál es la moda, o sea, cuáles son los zapatos que se usan, cuál es la ropa que se usa, el color de la casa, las matas que se usan, el carro, yo por lo menos yo vivía así, ¿ves? Yo no sé, tal vez tú pues no vives así, ni en Puerto Rico, ni en tu país, pero por lo menos yo sí, entonces, y no fue como lo enseñó mi mamá y mi papá, sino que crecí como que en ese ambiente, y acá pues, todos somos hijos de vecinos, todo el mundo es como que todos somos iguales, y eso me gusta, ¿ves? el hecho de que no hay moda, por lo menos yo, aquí no hay moda, aquí se, la moda existe, pero no le dan tanto ímpetu, tanto énfasis, y tanta atención, por lo menos a la moda, ¿entiendes? Tienen mucha razón, Puerto Rico es todo por pala, y eso no es justo, dice ella, saludos de Filadelfia, Dios te bendiga y ella, entonces, empiezas a experimentar una sensación, de que tú vives preso, mucha gente dice, no, que yo estoy en la cárcel, que si fulano está en la cárcel, que bendito, que qué pena, mamá, lo que tú tal vez no te das cuenta, es que en la cárcel vives tú, por la forma en que tú piensas, por la forma en que tú vives, por la forma en que tú reaccionas, por la forma en que tú permites, que tu alrededor le influya en ti, ¿entiendes? es cierto, la justicia para el rico, el pobre para la cárcel, o sea, son muchas cosas, son muchas cosas que están pasando, y claro, en este país también pasan, huele mil quinientas cosas, o sea, en este país también se ven cosas, que tal vez en mi país, Puerto Rico, no se ven, no es que yo estoy diciendo, sino que estoy hablando, de la ventaja que yo sentí, al yo mudarme para acá, total, yo me la paso viajando para Puerto Rico, tú me conoces, y me encanta estar por allá, en cuanto recoveco, y estar disfrutando de mi isla bella, pero algo que yo no veo aquí, que si veía allá, era la, y incluso ahora cuando yo voy, yo voy vestida y todo, y me han mirado de arriba abajo, como que, ay, esta toda usa esos tenis, esa toda usa, mira esta en chancleta, mira esta, esa, me, tú te das cuenta, tú te das cuenta que te miran así, y yo digo, yo no sé cuál es la moda, yo no sé cuál es, porque es que yo me pongo lo que a mí me gusta, y me ha pasado, que en sí para esos pantalones ya no se usan, no, puerto rico, llévate tal cosa, thank you, ya lo arreglo, ay, tan bello mi amor, no, por esos pantalones ya no se usan, no, que si esa cartera, no, que cuando, te lo estoy diciendo, y yo digo, ah no nena, no, yo me meto aquí a Ross, me meto a Marshall, me meto a todas esas tiendas, hasta Walmart misma, Target, me meto en todas esas tiendas, y ahí me compro, me compro lo que me guste, y entonces siento, esa libertad, tú sabes, saludos, buenos días de calle, claro, y es bueno uno estar lindo, y estar bonito, y pretty body, pero que no sea, este estrés, y esta presión de que, tengo que ir para allá, que tengo que comprarme esto, que tengo que comprarme lo otro, porque ya esto pasó de moda, no nena, yo tengo ropa ahí, que la combino, y la pongo con esto, con lo otro, y me visto, y ya, no tengo que estar, ay, esto pasó de moda, y yo recuerdo, que yo cuando, acuérdate, estoy hablando de mi experiencia, ok, yo no te estoy diciendo que, que esa sea en realidad tu experiencia, es la diviliza, pues ya no tengo que estar con esos trotes, entiende, ya siento esa libertad, como tal, eso es lo bueno, lo bueno que yo he experimentado, aquí te estoy hablando de las cosas buenas de aquí, porque de las malas, si nos vamos a hablar de las cosas malas de aquí, aquí también, aquí también se las traen, pero por lo menos en esa, en esa parte no, te ves bien linda hoy, gracias mi corazón, gracias porque están compartiendo el video, y porque están compartiendo su experiencia, déjame ese abanico prendido papi, que tengo una calor todavía, viven de apariencias, dice Mili, Mili, y lamentablemente, yo te estoy contando esto, porque yo viví de mucha apariencia, y honestamente, vivir de apariencia, ahí papi, gracias, vivir de apariencia es duro, porque es falta de identidad, tú sabes, cuando tú quieres vivir de apariencia, tú, es falta de identidad, y tú quieres vivir, enseñándole a la gente, que tú tienes, es una forma para que te acepten, es una forma de aceptación, de que te vean, mira la ropa que tengo, mira el carro que tengo, mira los zapatos que uso, y hay muchas, yo siempre fui así, hay muchas personas que también lo practican, lo que pasa es que es como te digo, eso no es tener libertad, entonces de por sí, ya uno, de por sí, uno pues ya viene con un pasado, ya de por sí, el mundo, muchas veces las personas que te rodean, pues son crueles, y tú tienes que buscar la forma de hacer tu vida más fácil, y cómo tú puedes hacer la vida más fácil, soltando, viviendo más libre, entonces yo no quiero vivir de apariencia, yo no quiero vivir una falsedad, yo quiero vivir de acuerdo, a como yo me sienta contenta y feliz, otra de las cosas, era que para estas fechas, yo tenía que siempre haber hecho algo, yo tenía que tener un viaje, un crucero, algo, para yo sentirme, para yo poder mostrarle, en las redes sociales, que yo estaba en la playa, que yo estaba viendo los fuegos artificiales, que yo estaba en Nueva York, que yo estaba haciendo esto y lo otro, porque yo no quería quedarme atrás, por seguir viviendo de apariencias, para que, para que no, para que no hablaran de mí, la gente siempre habla, pero para que no hablaran de mí, para que no vieran, mírala a ella, estaba aburrida en la casa, un 4 de julio, todo el mundo saliendo, entiende, entonces esa era la razón, por la que, yo un día como hoy, tenía que hacer, esas cosas, para poder ponerlo en las redes, que la gente viera en las redes, que yo estaba de viaje, que yo estaba, entiende, y ahora yo digo, que bueno que ya no, ahora me gusta, hacer lo que yo quiero, nena me la he pasado, todo este fin de semana, aquí en la casa, de vacaciones en mi propia casa, no estamos, mi esposo ha estado cocinando, yo no he estado cocinando, pero, no hemos estado tampoco, ni lavando ropa, ni nada, hemos estado viendo televisión, nos vamos a la piscina, hemos caminado, nos tiramos aquí, nos tiramos allá, hemos estado como que bien relax, y me da alegría, porque yo digo, yo no podía hacer esto en el pasado, porque la presión, de que la gente tiene que saber, que en el 4 de julio, yo estoy haciendo algo, era muy grande, entiende, happy fall of July, you are the best, gracias mi amor, en Puerto Rico, se compite mucho, Marjorie, yo en Puerto Rico, competía mucho, hay personas que, yo he hablado con muchas de mis amigas, y gente que conozco, que quiero mucho, que me dicen, que ellos no viven así, me dicen, a mí no me importa, y yo digo, caramba, que nivel de madurez, tan chévere, que puedan vivir así, pero por lo menos yo, acuérdate, yo me fui de Puerto Rico en el 2004, y hasta el momento, que yo vivía allá en Puerto Rico, en el 2004, yo vivía así compitiendo, no me daba cuenta, yo vivía compitiendo, sin darme cuenta, o sea, era, tú ves que aquella, que aquella pintó la casa de tal color, pues yo también quería pintarla, tú ves que aquel se compró tal carro, pues yo también me quería comprar tal carro, tú ves que aquella hizo el quinceañero así, pues yo también quería el quinceañero así, tú ves que aquella se hizo las nenas, se hizo la cinturita avispita y todo, pues yo tampoco me puedo quedar atrás, tú sabes, tú sigues las manadas, y tú no me daba cuenta, por lo menos yo no me daba cuenta, ahora que uno va creciendo, uno va avanzando, uno va madurando, ahora yo miro para atrás, yo digo, con razón, también cuando bebía, yo sí, a mí siempre me gustó beber, aquí no te voy a decir que no, que me obligaban, porque yo era la que empezaba a beber, pero a veces había momentos que yo no tenía deseo de seguir bebiendo, pero bebía por el que dirán, básicamente todo lo que yo te estoy hablando, todo lo que yo te estoy hablando en esta conversación que estamos teniendo ahora mismito, es cuando tú quieres vivir para los demás, viste, cuando quieres vivir para los demás, y es duro, es triste, competir por los matrimonios, competir por los hijos, competir por las casas, competir por los trabajos, competir con las propiedades, con tus cosas materiales, con tu cuerpo, eso no es ser feliz, definitivamente, competiendo con tus primas, con tus hermanas, con tu familia, todo el tiempo en un sentido de competencia, pues porque eso es lo que le da adrenalina y propósito a tu vida, eso es lo que te mantiene go, 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 y lamentablemente pues es duro, y es triste, te ves bien linda, gracias, mujer bella por dentro y por dentro, fuera, lo más fuerte es tener familia, que no entienden el cambio, por buscar la paz, gracias amor, por tu honestidad, con mucho cariño, Carmen Santiago, no hay mucha gente, y mucha gente que se molesta, porque tú te mudas, porque te mudas para acá, para los Estados Unidos, para emprender, para hacer cosas diferentes, y entienden que porque ellos se quedaron en Puerto Rico, ellos están quedados, y porque uno está aquí en Estados Unidos, no le va bien, no mi amor, el hecho de que estemos aquí, no significa que estamos bien, y lo que están allá en nuestros países, ya sea Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Colombia, Nicaragua, Cuba, qué sé yo, qué más, gracias Sonia, te amo, te amo mi amor, te amo, y cuánto me encantaría estar contigo, Sonia es mi nani, la que me crió, una de las que me crió, ella sabe que yo la amo, ustedes la ven cuando yo hago los live, y estoy, ustedes saben, ella es la que siempre está cantando conmigo, que yo la amo con locura, Sonia, ella es mi tía prima, y mi nani, Sonia es todo para mí, anyway, muchas de las personas, pues tú sabes, también se ponen, pues se ponen celosas, pensando, como te dije, se creen que los que están en sus países, como todos los países que acabo de mencionar, Guatemala, que si Honduras, que si todos los que están por allá, que están mal, y los que están acá están bien, no nena, no, a veces muchos de ellos están en nuestros países, hasta mucho mejor de los que estamos acá, entiendes, tú sabes, todo es cuestión de la caña que tú le metas, y cómo te has podido desplazar, en tu nueva vida que estás aquí logrando, pero el punto es que hay muchas personas que le molesta también, mira para allá, se fue para ahora, para allá, ahora es la más, y se ponen también con las ridiculezas de estar hablando inglés, mascado, pero, se ponen con esa ridiculeza, como que, porque me ha pasado que, voy a Puerto Rico, y veo gente que es de acá, y hablando, hablando inglés así, yo, pero estamos en Puerto Rico, ¿qué pasó?, pero bueno, ya esos son otros 20 pesos, y como te digo, esto es una forma de buscar sentirse superior, esto es alimentando el ego, si tú te pones a buscar la raíz cuadrada del cuadraday, echando el ego, yo te estoy hablando ahora, el ego está en el medio, buenos días, saludos de Nueva York, feliz y bendecido día, cuídense y mantengan hidratados, si estás afuera, gracias, Julio César está muerto de la risa, Priscila, saludo, la gente nunca es conforme, pero hay que orar, porque esa gente, y continuar nuestras vidas, conforme al propósito de Dios, que linda, y Beliza, me encantan tus lives, hoy celebro mi aniversario 27, Dios te bendiga, felicidades nena, Dios te bendiga, y que ese matrimonio siga, mira, tenemos que ser felices, siendo uno mismo, y no complaciendo a los demás, ok, Dios te bendiga, ay, que linda, simplemente te deja adorable, tal linda, acá, se piensan que el dinero, se barre, exactamente, eso es verdad, Julio, eso es verdad, me gusta escucharte, gracias Marjorie, que mensaje tan hermoso, tienes toda la razón, eso no es vida, no hay nada más bello, que vivir para ti, y lo que te hace feliz, mamá, eso es una forma, de encontrar libertad, ok, una forma de encontrar libertad, es vivir para ti, y no es ser egoísmo, muchas veces, cambian, cambian, nena, yo estoy aquí, te voy a asustar, que yo estoy cruzando las patas, mía, que me voy a hacer que yo, mira, nada más bonito, que vivir en libertad, vivir para ti, vivir de acuerdo a lo que te gusta, vivir de acuerdo, a lo que le gusta a tu esposo, a tu familia, a todos ustedes, es un poquito, es un poquito, tú sabes, duro cuando, cuando, pues como te digo, vives para complacer, y vives de apariencia, y vives para el otro, y vives con presión, de que tengo que hacer esto, porque tengo que ir a visitar a mi mamá, que tengo que ver, todo como obligado, como que, para que no digan, a mí no me gusta vivir así, para que digan, o para que no digan, no me gusta, pues como te digo, porque a mí me gusta ser libre, y si eres una persona débil de espíritu, que es ok, que seas débil de espíritu, que te desmotive, que seas una persona con baja autoestima, eso no tiene nada que ver, no eres una persona, no te tienen que mirar por encima del hombro, pues porque todos tenemos esos momentos, si eres de ese tipo de personas así, pues entonces, terminas, eh, haciendo esos comportamientos, de agradar, de tener que, déjame hacer esto, entonces se olvida uno de uno, se olvida de ti, de lo más importante, entonces, no dejes, no dejes, ni que te estén, manipulando, porque te mudaste para los Estados Unidos, o porque te casaste con esta persona, o porque tus hijos no juegan deporte, o porque tu hija no fue a la universidad, o porque, o sea, son tantas cosas, tienes que aprender a ser libre, y una vez seas libre, créeme, que la depresión, la ansiedad, los desánimos, y todas esas cosas que tú vives a diario, que tal vez estás experimentando a diario, van a ir empezando a bajar, van a ir empezando a bajar, porque ya te estás conociendo, y ya estás viviendo para ti, y como te digo, muchos los confunden con egoísmo, no es egoísmo, es amor propio, porque si te pones tú primero, y hacer las cosas que de verdad te agradan, eso es lo que tú le vas a dar al que está alrededor tuyo, ¿entiendes? Y un espérate, ¿qué dice ella? Yo vivía así, pero ya eso no me preocupa, yo vivo para mí, no para los demás, ay María, vivir para los demás es duro, mira, la guagua mía, yo tomo una guagua bien bonita, ya la pagué, y la veo, y a veces digo, esa guagua hasta que la debo de cambiar, pero yo digo, pero ¿para qué? En otro momento, yo hubiese estado con que, Dios mío, la gente va a decir, pero Ibeliza todavía lleva ya como 10 años con esa guagua, es una infinity blanca bien linda, y yo digo, pero la guaguita todavía está nueva y está linda, pero ya yo hubiese cambiado, ¿entiendes? Porque yo quiero lucir bien, lo mismo con la ropa, cada rato me pongo ropa, y yo digo, ay Dios mío, pero estos pantalones yo me los puse, claro, tú no vas a estar todos los días con lo mismo, sucio, roto, porque ya eso está todo dejado, pero que me quiero poner el mismo pantalón la semana que viene, pero con otra camisita y le doy otro look, pues ¿por qué no? ¿entiendes? Entonces el que no le guste, pues mira que me compré ropa nueva, mejor no tengo que comprarla yo, son, son todas esas cositas así que va poco a poco, que yo me quité ese peso, Wilma me encanta la palabra como lo dijiste, Wilma Dios mío, salúdenme a Wilma, Wilma qué, Hernández, Wilma Hernández, gracias, yo me quité ese peso de encima hace mucho, me encanta, me encanta, y te felicito, porque es verdad lo que tú dices Wilma Hernández, eso es un peso que uno se pone encima, el vivir para la apariencia, la casa mía está pintada bella, lleva ya como algunos siete años, color gris, bien bonita, y son cosas que yo miro para atrás, ponte a pensar, yo a veces pienso, me siento estanca, y me pongo a mirar para atrás, yo digo, pero es que yo no pensaba así hace cinco o siete años, la casa mía ya yo hubiese cambiado el color, ya yo hubiese cambiado el carro, ya yo hubiese cambiado, son tantas cosas, la ropa, cada rato me pasaba comprando ropa, y me encanta, de momento me voy, y me compro mi ropita, pero tengo tanta ropa ahí todavía, que yo digo, que la puedo seguir combinando, y puedo seguir, y mucha ropa que también me regalan ustedes mismos, yo digo, muchachas, pero si todavía, entonces, ya uno empieza como que a bajarle, y nada mejor que vivir sin ese peso de la apariencia, nada mejor que vivir sin ese peso de la apariencia, porque eso significa libertad, entonces, como empiezas a vivir así, y no empiezas a vivir para los demás, vas a empezar a experimentar como gracia, como vas a empezar a ver la vida diferente, y te pones más empático, te pones más sensible, es una cosa bien bonita, en Estados Unidos la gente, es igual que en Puerto Rico, y que el resto del mundo, mira, yo te voy a decir una cosa, este, tú sabes que pasa mamá, ella dice que todos aquí son iguales, que el resto del mundo, lo que pasa es que aquí es más grande, entonces, aquí ser más grande, y en mi país ser más chiquito, pues entonces mi país se nota más, pero yo no tengo duda, de que lo que usted está diciendo, que aquí hay personas que son iguales, que allá, claro que sí, yo estoy muy segura, que aquí también, ese tipo de personas, aquí está, pero como aquí es más grande, vuelvo y repito, valga la redundancia, pues entonces no se ve, como se ve en mi país, que es más chiquito, y todos se conocen, y estamos todos ahí, ¿entiendes? Y es como yo digo, yo no estoy diciendo, que mi país se vive así, yo te estoy diciendo, que yo viví así, porque yo tampoco estoy aquí, hablando mal de Puerto Rico, porque Puerto Rico, la primera que lo defiendo, soy yo, pero por lo menos allá, yo viví, yo, yo, y yo sé que muchos de ustedes, vivieron también así de apariencia, ¿entiendes? Pero no quiero que piensen, que porque no, chacha, yo voy a pues, Puerto Rico, para mí es lo mejor que hay, ¿ves? Pero también, tengo mucho agradecimiento, aquí en Orlando, Florida, porque aquí nacieron mis hijos, y mis hijos son de aquí, con raíces latinas, y entonces, aquí yo he vivido, uno de mis mejores momentos, aquí yo me formé como enfermera, aquí yo compré, mi primera casa la compré allá, pero esta casa también, esta es mi primera y única casa acá, entonces yo le tengo mucho cariño, a esto aquí, aparte de que estar en Orlando, Florida, es tener un pedazo de mi isla aquí, porque aquí vivimos casi todos, boricua también, hay muchos boricua, pero los boricua que viven acá, por lo menos con los que yo me he rodeado, con los que yo veo, también han, adoptan, el estilo de acá, y entonces también yo puedo parpar, y puedo ver como, como la competencia aquí, por lo menos el grupo donde yo me desplazo, y con los que yo comparto, pues vivimos más también sueltos, entiende, que no estamos con que, mira, con el, con el, con esa competencia, que yo vivía, en mi país, entiende, cariño de Puerto Rico, tan bella, gracias mi amor, dime en qué barrio, para no visitar, ay, me están cómica, aquí a tu lado, dice Lilian, me encanta tanto el tema, y tienes razón, que hasta lo compartí, gracias por que lo compartes, Daisy, porque son temas, es como yo digo, ten pendiente a los detalles, los detalles, hacen la gran diferencia, y muchas de ustedes, comparten mis videos, por eso mismo, porque, porque no se dan cuenta, muchas veces, no sabemos, por qué, vivimos como que, inconforme, como vacíos emocionales, como tristes, y son por cosas tan simples, como lo que yo estoy hablando, ahora mismo, que estamos viviendo, para complacer al otro, estamos viviendo, para demostrarle, al otro, que nosotros podemos, que nosotros tenemos, y que nosotros somos capaces, ese es el problema, por eso es que tal vez, por lo menos yo, vivía en competencia, por eso, por una baja autoestima, porque yo quería que vieran, que yo también, que yo tenía dinero, que yo, que yo era inteligente, que yo sabía, que tenía buen gusto, que yo no me iba a quedar atrás, eso era todo, eso era todo, y no te das cuenta, que tú misma, estás calando, un hoyo para ti, ¿ves? Un hoyo para ti, entonces ahorita, también mencioné, que hay personas, que deciden mudarse, deciden emprender, una vida nueva, y entonces, empiezan, se mudan para acá, y están, porque nosotros vivimos acá, porque nosotros vivimos acá, entonces empiezan a alimentar su ego, a entonces, a tirarle tierra, a los que se quedan en sus países, porque acá estoy mejor, porque acá, entonces, esa también es fea, esa también es fea, porque estás como, está, está uno de bandido, ¿quién te está diciendo a ti, que acá te va a garantizar, un mejor futuro? acá también saben sus cosas, ¿you know? Así que, estamos hablando básicamente, de todo eso aquí, de todo como en bótica, espérate, que me está diciendo, nos tiran aquí mucho, hasta la bandera de Puerto Rico, no se puede exhibir, vivo en Dilan, y sé que no nos quieren, por culpa del gobernador, es que Tere, ay Tere, ya es un tema de política, ay que para que te cuento, pero algo yo te digo, ya que estamos hablando, yo estoy hablando de la apariencia, y de todas esas cosas, pero ahora que tú dices, de lo de la bandera, cuando yo vine a trabajar aquí, al principio, yo tenía mi bandera, en el escritorio, y tuve problemas, me la mandaron a sacar, para esos años, este, aquí no se veía, tú sabes, pero ahora, para como estamos ahora, que hay tanto boricuos aquí, yo no sé cómo es esa cuestión, porque, donde quiera aquí está la bandera, boricua, donde quiera a ti, ay tengo los dientes pintados, diache, yo llevo todo el live, ya casi que le iba, gracias mi amor, por dejarme saber, donde los dientes pintados, este, súper cierto, muy cierto, muy cierto, happy for love, y Beliza me gustan esas flores, que tienen el pelo, las compré en Walmart mamá, ahora tengo manía, llegué ahora, pero en Puerto Rico, mi isla que amo, si se vive mucho de apariencia, llegan acá, y quieren vivir igual, acá en Estados Unidos, a nadie le importa, solo a ti, Ana, cuando estaba empezando, a hablar del live, yo lo que estaba contando, que yo por lo menos, viví de eso, yo vivía así, entonces acá, puede ser que las personas, también, hagan lo mismo, pero como es tan grande, pues como que diferente, es tan grande, ¿entiendes? no es que sea diferente, es que, es tan grande, pues que no se parpa, como se parpa más en mi país, ¿ve? Espérate, muy cierto, espérate, que estaba leyendo algo aquí, estaba leyendo, hola, de la bandera, dice Ana del Mar, el HOA, es el Home Owner Association, esos son, esos son los que, los que básicamente, los que ponen las reglas, en el vecindario, donde tú vives, que las casas, no se pueden pintar de este color, que los patios, tienen que estar así, que, y eso lo hacen, pues para que la comunidad, se vea bastante, para que sigan unas normas, y que la comunidad, se vea bastante bonita, y por eso, hay que pagar el extra, y por eso, tienes control de acceso, y la comunidad, usualmente, es un poquito más tranquila, las cuidan bastante, pero, de que pasan sus cosas, pasan sus cosas, Sonali, yo estoy hablando de todo, exacto, no estamos hablando mal, de Puerto Rico, mi respuesta es, a Tania, que dice que en Estados Unidos, nadie está pendiente a nadie, y eso es una falacia, de hecho, cualquiera que haya vivido, y trabajado en Estados Unidos, sabe lo mismo, si, si, si mamita, yo también estoy de acuerdo, con lo que tú estás diciendo, aquí también se ven sus cosas, lo que pasa es que como, vuelvo y repito, que lo he dicho ya, como tres, cuatro veces, acá es más grande, y entonces, pues no se ve, como en nuestros países, que son más pequeñitos, por lo menos mi país, que es pequeño, tú sabes, estoy de cumpleaños, ay gracias María Iber, tan bella y preciosa, Dios te bendiga, la gente no entiende, que nosotros somos americanos, para que los que no entienden, tenemos raza gringa, despierten Dios mío, para ir al supermercado, salen allá en potrilla, yo también mamita, yo era de las que iba al supermercado, yo decía, yo no puedo, y si me encuentro a fulana, me engana, pues porque hablaban, entonces aquí yo me tiro como estoy, y no te creas, me he encontrado gente, pero no sé, como también cuando voy a comparar, veo la gente también así, pero uno se sienta como que en familia, tú dices, está todo el mundo igual, tú me entiendes, entonces, pues no tienes esa presión, pero, si donde tú vives, ya seas allá, o sea acá, está esa presión social, empieza a enseñarles que no, empieza a tumbarla, para que tú veas, porque mami, estamos para vivir suave, cíclico, operando, no estamos para vivir para el otro, vive para ti, pues ponte a estar pendiente, a tu casa, a tu esposo, a tus hijos, sabrá, ya todos los problemas que hay dentro de tu casa, y por tu estar pendiente, a querer, a querer, agradar a los ojos ajenos, y a los ojos de afuera, no te estás dando cuenta, que te estás perdiendo lo mejor, y es tu familia, es tu casa, son tus sentimientos, son tus emociones, te lo digo todo por experiencia propia, y como empecé el live diciéndote, los pequeños detalles, son los que han hecho que yo viva, en bendición, y tranquilidad, y libertad, pequeños detalles, detalles como estos mismos, como no tener, no es apariencia, es la esencia, ahí es donde está la diferencia, y darme cuenta de que no es tanto hablar, es más que todo, es hacer, y es vivir amor, vivir con amor propio, vivir para ti, y tú vas a ver, la diferencia en tu vida, y entonces, lo que pasa es que en América, no se fija en esas cosas, pero nosotros, como latinos, nos fijamos en todo, y teníamos que salir, así calado, y en Estados Unidos, no dice Marisol, y la cosa es que, es como que, monovemo no hace, yo te digo, yo veo, yo veo, a tantas mujeres, y las veo todas, con las pulseras, y las veo todas, todas vestidas, que se ven todas, todas casi iguales, pero es porque siguen una modalidad, y es porque siguen, y está bien, pero, tú sabes lo que es, que tú tengas que, viene tu cheque, y tengas ese desespero, de que quieras comprarte tal cosa, porque no te quieres quedar latrado, porque no quieres que te estén criticando, de que estás, de que estás, de que no estás en nada, de que estás fuera de moda, eso, eso es inmadurez, de verdad, que sí, eso es inmadurez, este, que te tienes que comprar tal tenis, que no te las puedes, que tienes que cambiarlas, porque ya las tenis no están, yo empecé a usar tenis hace poco, y ustedes lo saben, muchas de ustedes que me siguen de hace tiempo, yo soy, no me gusta usar mucho tenis, porque siento, yo respiro por los pies, y ahora estoy, empecé a usar también tenis, por eso mismo, por la moda, y yo digo, déjame empezar, y de vez en cuando me los pongo, pero no me los pongo mucho, y tengo los mismos, los mismos, y me los pongo para donde quieras, y me siento tan bien, y no tiene, no están viviendo con ese peso, del que dirán, sales como que bien frío, tú sabes, y eso es bien bonito, la licencia no me la querían cambiar, siendo ciudadana americana en Georgia, es bien difícil, y te lo complican todo, wow, oh my god, eso me han dicho muchos de las licencias, saludos de con erico, hola buenos días, hermosa bendición, te escribí por mi, Tere, ok Tere, que dice ella, para ir al supermercado, salen hasta en potrilla, cuando yo vivía en indiana, la gente iba hasta en pijama, hacer compra, este, recuerdo en áreas de California, iban hasta en pantuflas al mall, si eso se ve mucho, si nena, me empantó un flag, me empantó un flag, y yo también lo he visto, señores, yo no te estoy diciendo que también salgas tirado a la casa, no, ese no es el tema, el tema es, que no vivas bajo presión social, que vivas para ti, y créeme, vas a experimentar libertad, y cuando tú experimentas libertad emocional, vas a experimentar, una sensación de paz y tranquilidad, y la ropa está hasta donde te dé la sábana, si puedes comprar bien, si no también, ¿entiendes? Y el que no le gusta la ropa que tú tengas, o la casa donde tú vives, o el carro, pues mire, pues cómprase, que te la compren, mejor dicho, que te dé una grasita, óyete, y no confundamos, la dinga con la mandinga, ni lo negro con la morcilla, porque una cosa es ser puerco, y otra cosa es ser un dejado, porque el hecho de que te pongan la misma ropa, no significa que seas un puerco, tú puedes ser una persona limpia y decente, ¿entiendes? Y usar tus mismos trapitos, pero te los vas combinando, ¿entiendes? El mensaje que te quiero mandar es, que no, suelta la presión, y la competencia y todo, y si vives aquí en los Estados Unidos, pues mira, aprovecha las oportunidades que uno vive en este país, ¡qué linda te ve! Gracias mi amor, piden el pasaporte, ¡ay Dios mío! El Walmart dice Bersaida, saludos de Puerto Rico, Dios te bendiga, muy ricas bendiciones, gracias, buenos días, happy fall of July, qué linda luce, gracias mi amor, espérate, madre, qué raro, horror, eso es gente que no, entrenan a su trabajo, feliz cuatro, me encantan las flores en tu cabello, gracias, nena, estoy poniéndome estas flores, para que el pelo disimule, porque no me lo he lavado, y no me lo quiero lavar, y entonces ya tú sabes, me pongo estas florecitas, que yo me compré esto en Walmart, hace como dos años, y las pantallitas también, entonces ya tú sabes, así que mi amor, yo pasé por aquí, para hablar contigo, para hablar del fall of July, digo para hablar del fall of July, no para felici, para desearte un lindo 4 de julio, y de ahí salió el tema, salieron los temas, de que aquí pues, yo he podido experimentar, un poco más de libertad, en cuanto a, pues que no compito, porque cuando yo vivía en mi país, yo tenía esa mala costumbre, yo acuérdate, yo no estoy hablando mal de mi país, estoy hablando mal de las actitudes, y las acciones que hacía yo, mientras yo vivía allá, porque eso fue lo que yo vi, a mi alrededor, y si tú viviste allá, y no te pasó, me tenías que invitar a vivir en tu barrio, porque en el mío, yo vi eso, así que, mi amor, te quiero, me voy, me voy, porque nosotros vamos para la piscina ahora, ok, así que, digo ahora no, más ahorita, así que, pásala bonito, pero pásala, y comparte este live, comparte este live, porque, estos temas que, hablamos aquí, y la opinión que ustedes han puesto, son cosas que nos pasan a todo, y nos pasan a diario, y son cosas que la gente no habla, porque le da vergüenza, pero como tú estás aquí, en la sala de mi casa, y ya tú sabes que tú eres amiguita mía, así, y minguita conmigo, pues ya tú sabes que la pasamos de show, ok, así que, te quiero, y acuérdate, no es la apariencia, es la esencia, ahí es donde está la diferencia, te quiero, y gracias por estar aquí, y no te olvides compartir el video, tú tienes, tú quieres, y tú puedes, y te lo digo yo, que tú tienes, tú quieres, y tú puedes, porque tú, eres un arte, muaca, paquita, no,